La noche en que te fuiste me quedé solo pensando en la habitación ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? No lo sé Le llamé a unos amigos para ver, para no pensar en ti Andando en la fiesta después de vino y cervezas me acordé de ti Una y otra vez, una y otra vez y busqué la manera de llamarte Y encontré tu número en mi celular Y mis amigos dijeron que vas a hacer Y ya borracho, sin pensarlo te llamé Y no sé qué hacer, sin ti, sin tus caricias, sin sentir ¿Tú qué? ¡Ay cuánta falta me haces mujer! Ya no puedo estar sin ti, siento que voy a enloquecer Y tal vez, no sé, nunca podré olvidarte Y en mi corazón te llevo en todas paredes Con alcohol pensé en borrar tu recuerdo olvidar No consigo, no consigo, no consigo, dejarte de amar Y mis amigos dijeron que vas a hacer Y ya borracho, sin pensarlo te llamé Y no sé qué hacer, sin ti, sin tus caricias, sin sentir tu piel ¡Ay cuánta falta me haces mujer! Ya no puedo estar sin ti, siento que voy a enloquecer Y tal vez, no sé, nunca podré olvidarte Y en mi corazón te llevo en todas paredes Con alcohol pensé en borrar tu recuerdo olvidar No consigo, no consigo, dejarte de amar Y en mi corazón te llevo en todas paredes